La persona que hizo todo aquello... Sigo siendo yo. Ahora lucho contra ella. Cada hora de cada día. Y no siempre ganó. ¿Cuánto arriesgarías? ¿Cuánto lucharías? ¿Cuántas vidas estarías dispuesto a dar... ...sólo para descubrir... ...de qué eres capaz? Cada momento. Lleva al siguiente. Todas las causas... ...y todos los efectos. Es imposible. ¿Qué importa para qué te haya creado? Esto es a lo que estás destinado. ¡La conquista nos aguarda! ¡Puedo retenerla solo! ¡Pero no estás solo! Todo ese peligro... ...todos esos momentos preciosos... ...incluso las muertes más dolorosas... ...son una aventura nueva. Solo para ti. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!